El pasado 9 de enero del 2023, el municipio de Rosas, ubicado en la parte centrooriental del departamento del Cauca al suroccidente de Colombia, evidenció un trágico episodio que marcaría un antes y un después en la vida de sus pobladores. Un deslizamiento de tierra que dejó como afectados a cientos de familias que al día de hoy, después de tres meses del desastre, siguen viviendo bajo los estragos de estos acontecimientos que se ven reflejados en el ámbito económico, social y psicológico de quienes infortunadamente perdieron todo lo que con esfuerzo habían construido durante toda una vida. El día de hoy, artistas del departamento del Cauca, luego de varias semanas de trabajo en pro de ofrecer una ayuda y aportar un granito de arena a los damnificados, llegamos a la vereda El Chontaduro, una de las más afectadas por el deslizamiento de tierra, a entregar una serie de herramientas para el agro que permitan a estas familias volver a cultivar, ya que debido a la tragedia perdieron sus siembras y a falta de elementos necesarios para el trabajo, no han podido retomar sus labores. También logramos contribuir con alimentos para las mascotas que están sin hogar, ya que muchos han sido olvidados y se encuentran desprotegidos en la región. Finalmente, podemos decir que la tarea se cumplió y que en algo, aunque fuera poco, pudimos mitigar los daños causados. Nos vamos muy felices de haber contribuido a esta causa y que estas personas hayan tenido un momento de esparcimiento y de alegría, olvidando por un instante la tragedia.